Al que no quiere, no se le insiste. ¿Por qué esperar tanto de quien da tan poco? Es momento de que aceptes de que ya no son más, y que nunca lo serán. Pero ánimo, porque volverás a ser esa persona feliz de nuevo. Esa persona que no necesitaba de un mensaje, de ver palomitas azules, de ver un mensaje leído de alguien para volver a ser feliz. ¿Volverás a sonreír? Tu mirada volverá a llenarse de esperanza, y aunque hoy tu corazón te duela mucho, es tan solo debilidad saliendo de tu cuerpo, para dar paso a la fuerza, a tu capacidad de resistir los dolores de la vida, de lo que conlleva amar. Porque no existe amor sin desamor. El amor también viene acompañado de días lluviosos, de tormentas que parecen eternas, de dolores que parece que no se van a calmar. Lo sé, y yo lo sé. Sé que te cansaste de ser fuerte, pero igual lo sigues siendo. Sé que es difícil dormir cuando tu mente no se calla. Sé que es duro cuando tratas de sobresalir, cuando tratas de apegar el dolor que invade tu alma, sintiendo que todo está en tu contra, sintiendo que nada está a tu favor, y que cada lágrima que sale de tus ojos es tu corazón, que se desangra, que te pide a gritos un poco de paz, y un poco de amor, y un poco de ternura, de lo que a veces la vida tan ingratamente te negó. Cuando más quieres olvidar, más recuerdas. Cuando más quieres alejarte, más te enredas en los recuerdos de quien se marchó, pero su cuerpo aquí está, tan ausente de palabras vacías, de ya no sentir, queriendo sentir. De ya no pudiendo amar, deseando amar. Sé que es duro tener que dejar ir a quien se marchó, pero más duro es tener que dejar ir a quien todavía sigue ahí en cuerpo, más no en alma. Que promete, pero con sus actos lacer a tu alma, y tener que devolverlo a la vida. Nada tan triste como encontrar el amor de tu vida, y tenerlo que devolver. Pero vamos, es que si era el amor de tu vida, no deberías renunciar a él, lo que es verdaderamente tuyo se queda a tu par. Nadie te lo quita, así que nadie te puede arrebatar lo que no te pertenece, nadie te puede quitar lo que nunca te perteneció. No puedes renunciar a lo que no es tuyo, porque si es tuyo, se quedará. Porque si éste solo está cuando le apetece, cuando quiere, y te trata como quiere, y de la manera que quiere, entonces no está aquí. Entonces no te pertenece, porque no muestra interés en ti, no se muestra interesado en estar a tu par. Solo le interesa aparentar que te ama, pero no amarte de verdad. El desinterés puede aburrir hasta la persona más enamorada. Yo lo sé. Sé que cuesta mucho abandonar la idea del amor, y es que uno no sabe que tan enamorado está, hasta que quiere irse y no puede hacerlo. Sé que cuesta, pero vamos que uno no puede quedarse ahí donde no cabe. Cuando no es de tu talla, ni aunque lo fuerces, no te puedes quedar, el otro no se puede quedar. Es una sensación de venirte abajo y darte cuenta que no existe quien te levante, que aunque el otro te dice amarte, cuando estás quebrada, tirada al suelo, no te alza, no te estrecha, no te abraza, solo te deja caer, y no hay mucho por hacer. Lo sé. Por eso, donde ya no es tu sitio, vuela. Ese lugar ya no es para ti. Tus alas se arruinarán si te quedas todavía. Te seguirás sintiendo como si caes hacia un abismo. Como si tu mundo se fragiliza y se rompe en pequeños trozos, que van perdiéndose en la oscuridad. Ha sido un enorme ruido de espejos rotos fragmentándose de forma violenta. Si te quedas, no serás valiente. Serás cobarde, porque no te atreverás a salir allá afuera y buscar lo que tú realmente mereces. No tiene sentido, ni dirección, ni norte el que te quedes a la par de uno que no sabe lo que tú vales, que no sabe lo que tú representas. Y si no puede ver brillo en ti, entonces, solo entonces, ese no te pertenece. Porque tu amor le pertenece a la mirada que le ve, le pertenece a los ojos que pueden ver tal cual eres, y te acepta, y te quiere, y te anhela, y desea, y construye un universo bello donde tú puedes alojarte, donde tú puedas descansar tu cabeza, donde tú puedas sentirte viva. Los buenos días para tu vida no se han acabado. El último capítulo de tu vida no ha sido escrito aún, aún queda mucho por recorrer. No tienes por qué sentir que este vacío que invade tu mente, no tienes que seguir tolerando este vacío que estruja tu alma, por el desamor de uno a quien no le importa si comes, si duermes, si estás o si te marchas. Yo lo sé, sé que hasta te causa dolor saber que aunque te tiene, no le importas, y te preguntas si esto es amor. Porque si esto es amor entonces, ¿para qué quieres el desamor? Y créeme, esto no tiene que ser así. Tú no estás obligada a tener que tolerar una relación dañina, mala, o que no te ofrecen lo que quieres. No tienes por qué rendirte ante la idea de que serás infeliz. Eso no es cierto. El vacío más grande que hay en tu interior, no se llena con el amor ajeno, se llena con el propio. Porque finalmente si te detienes a pensar y te pones a meditar en esto, ¿quién puede amarte sino tú misma? Eres el principio del amor, y como te trates así te han de tratar. No puedes estar aferrada a la idea de que alguien te amará más de lo que tú te puedas amar a ti mismo. Eso es algo imposible, siempre deberás ganar en amarte a ti misma, en respetarte, en dedicarte tiempo, canciones, bailes, y la compañía de una que te entiende más que nadie, o sea tú. Nadie merece más amor que tú misma. Así que dedícate canciones, escribe poemas para ti, date regalos, trátate con suavidad, ternura, y consiente tu alma, dale amor. ¿Qué tanto tu corazón te pide? Porque si ni tú misma te quieres, dime, ¿quién te amará de verdad? ¿Quién realmente te dedicará canciones de amor? ¿Quién te traerá chocolates en caja roja? ¿Quién te dirá que no puede vivir sin ti? Nadie, porque somos como nos amamos. Algo así como, dime cómo te amas, y te diré quien te merece. Es así como funciona esto. El amor más duro de conseguir es el propio, porque cuando comprendes que no mereces este despojo de amor, entiendes entonces, que a quien no se quiere quedar, no se le insiste. Tú tienes un gran valor monumental. Algo tan bello que entregar, que no tiene ningún sentido andarte regalando como vino barato. Naciste para cosas grandes, para experimentar bellas experiencias, y no para estar tolerando la intermitencia del amor de a ratos. No estás aquí para soportar las inseguridades banales y torpes de nadie. Esto es un mundo de vivencias y experiencias. No las vivas desperdiciándolas en personas que poco comprenden tu valor, que poco comprenden de lo que vales. Sólo levántate, no trates de llenar el vacío con amores ajenos. Llénalo con tu propio amor, ese que te es abundante. Aprende a estar sola, a no temer a la cercanía de tu tiempo con tu tiempo. Te lo juro, valdrá toda la pena del mundo. Ya los días se hacen cortos, las horas pasan de prisa, el tiempo no perdona, y cuanto menos lo pienses, ya las arrugas asomarán tu rostro. Y simplemente te dirán, que la vejez llegó sin tú haber vivido la vida. Qué trágico, ¿no? Haber tenido que invertir tanto tiempo en alguien que nunca estuvo. Por eso te digo, por eso te digo, ya no llores más, y no desgastes tus lágrimas en ese que se marchó. Porque de todas maneras, retenerlo no hará ninguna diferencia. Su ausencia persistirá, y solo te sentirás solo a su par. No es quien pretende acompañarte, es quien de verdad te acompaña, quien contigo camina la senda de este mundo. De poco te provee el que te promete, pero no hace nada. Sé que duelen muchas cosas, y que quieres comprender otras miles de cosas más. Pero te digo la verdad, el tiempo es corto como para andarlo desperdiciando en personas que desconocen lo que quieren, que no comprenden lo que realmente aman. Así que déjales marchar, déjales ir. No hay más que insistir, no hay más amor que negociar. Solo es el dolor que pasará, y que un día, pronto, tu alma encontrará paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!